Bienvenidos otra vez, vamos a empezar y no sé si alguien conocía la herramienta con anterioridad. Bueno, yo sí ya la he trabajado un poquito. Ok, ok, María dice que no, Gabriela que no, bueno, Paula sí. No sé, me voy a dar, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué es Padlet? En sí, imagínense que Padlet es como si tuviéramos de esos típicos tableros de corcho, que teníamos típicos en las oficinas y demás, y en el cual nosotros podemos pegar notas, podemos pegar este, digamos, de la forma tradicional, notas, fotos, etcétera, etcétera. Es algo muy parecido, nada más que aquí podemos pegar fotografías, podemos pegar ligas a videos, podemos pegar ligas a documentos, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a dividir en este taller, más bien me gustaría verlo como taller, en dos partes. El primero es enseñarles a crear un Padlet, alguna de las características que tienen la versión, la versión gratis. Y la segunda parte sería que ya con esas pequeñas herramientas ponerlos a trabajar, que ustedes creen su propio, su primer Padlet, para aquellos que no lo han manejado mucho, y nos compartan, nos compartan el Padlet que están haciendo para hacerles comentarios, ¿no? ¿Lo demás me oyen bien? Porque parece que alguien no me oye muy bien por ahí. Creo que Elba no me oye bien. ¿Los demás me oyen bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, checa tu conexión, Elba, que a lo mejor va por ahí, o quita la cámara, o las cámaras para que tengas mejor recepción, ¿no? El señal de internet. Ok. Entonces, ustedes para entrar a Padlet, viene una versión en español. Entonces, https.padlet.com y les va a llevar a la pantalla de inicio. Esa es una manera. Ahorita les enseño otra manera que ustedes pueden aprovechar con sus alumnos. Espérenme tantito. Entonces, los voy a meter a esta pantalla, una vez que ya introduzcan el usuario y contraseña. Ahorita les voy a decir cómo hacer su usuario y contraseña. Y les va a desplegar los padlets que ustedes ya tienen elaborándonos, ¿no? Para ponerle un par de ejemplos, por ejemplo, aquí en, este es un, yo hice hace, recientemente, este que se llama Presentándonos. Sí, este Padlet, tengo un grupo en la UNAM, que vamos a empezar el martes, la semana pasada, ya sería casi una semana, que tengo 75 alumnos. ¿Sí? Entonces, este, la verdad, es todo un reto. y se me ocurrió esta herramienta para ayudarme para lograr que mis alumnos se presentaran ellos mismos y me compartieran algunas cosas. Entonces, yo, digamos, el Padlet estaba vacío y yo lo que puse fue esta nota. Padlet se maneja como si ustedes fueran añadiendo notas. ¿Sí? Entonces, yo añadí esta nota y lo que les puse aquí es que compartían tres cosas y unas fotos sobre ellos para conocernos mejor. Y yo les puse aquí un ejemplo. Ahorita que acaba de cargar las fotos, van a poder verlas. Y estuvo bastante interesante porque en vez de perder mucho tiempo, a lo mejor de otra manera que yo pudiera conocerlos a todos, a todos los 75 que tengo en ese grupo, hice esta actividad que se completó aproximadamente en unos 15 minutos, 15, 20 minutos en que todos mis alumnos se presentaron y pusieron o compartieron cosas sobre ellos mismos. ¿Sí? Les puse que pusieran su nombre. ¿Sí? Todos, la verdad es que todos pusieron una foto, ¿sí? Que tuviera que ver con ellos. Y lo interesante también es que abajo ustedes pueden añadir, ahorita que acaba de cargar, pueden añadir comentarios. ¿Sí? Entonces, se puede armar una conversación o ustedes pueden dar una especie de retroalimentación a cada uno de ellos. Entonces, aquí ya, esas son todas. Si se fijan, aquí están todos los comentarios y los hilos de los comentarios que se van, que se van armando, ¿no? Entonces, está interesante para interaccionar con mis alumnos. yo el jueves, por ejemplo, estoy planeando, no sé si el jueves o el martes, siguiente, estoy planeando hacer una actividad en este, por ejemplo, este Padlet, yo lo hice yo. Digamos que el siguiente ejercicio es que voy a dejar una actividad y la forma de tener evidencia de la actividad es que ellos creen un Padlet y que ahí vayan poniendo o armando su presentable, ¿no? Entonces, ahora tengo que ver, especificar un poquito bien qué tipo de actividad. espero que para que vean todo lo que viene. Y es muy interesante porque si se fijan, todas las fotografías, casi todas las fotografías, vienen ellos y vienen sonriendo, la verdad, la dinámica, ni siquiera les dije que pusieran una y que estuvieran ellos sonriendo y demás, pero la gran, la gran, la gran mayoría puso fotos de ellos mismos sonriendo y compartiendo cosas, ¿no? Que eso es lo padre. Que algunos, este, algunas chicas, una chica, por ejemplo, incluso puso que estaba en un equipo de rugby, otra que toque instrumentos musicales, uno de ellos creo que es DJ, etcétera, etcétera. Entonces, una forma muy amena e interesante y usando los medios que ellos tienen para que se fueran presentando. Entonces, esta es una aplicación de lo que ustedes pueden hacer. ¿Vale? Ok, entonces vamos a, cuando ustedes le hacen hacer un Padlet, pero para hacer un Padlet nuevo, le hacen clic aquí del lado superior izquierdo, hacer un Padlet y les dan estas opciones. Pueden crear un muro y como si fuera de diseño de ladrillo, un lienzo, aquí las tarjetas se pueden, estas se las acomoda en columnas, se las acomoda en columnas y va siendo una especie como de filas abajo. Pueden añadir un lienzo, este tiene una forma un poco más libre y puede haber conexiones entre los distintos tableros o una sola columna y que puedan hacer una lista. Un tablero, este tablero, la diferencia entre muro y tablero es que el tablero, si se fijan, acomoda las tarjetas en una matriz. Entonces puede dejar espacios dependiendo del tamaño de la tarjeta que pongan. Pueden dividir por columnas, tener conversaciones, mapas, este está interesante, pueden hacer una cronología. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo? Voy a, voy a hacer este, voy a hacer una columna y lo que va a hacer es, les va a hacer su tablero y les va a poner un fondo por omisión y un título por omisión, pero yo puedo cambiar, puedo cambiar eso. ¿Cómo lo puedo cambiar? Le doy doble clic aquí en el título y me abre del lado derecho un panel de trabajo. Yo puedo cambiar el título de mi Padlet, por ejemplo, le puedo poner ayer, Padlet, estamos a 28.09.2020, ya se nos fue en septiembre y le puedo añadir una descripción. Voy a poner que es un Padlet de práctica presentación. al lado de Padlet se fijan está vacío, yo puedo poner un icono si quiero. Le doy clic aquí y puedo seleccionar distintos tipos de icono, por ejemplo, vamos a ver alguno de estos. No sé, vamos a poner esta pieza de, este rompecabezas, se ve bien. Y si se fijan, ya puso este icono aquí. Esa es más bien una cuestión como de adorno. Pueden hacer eso o si ustedes tienen un icono propio, alguna figura que quieran ustedes usar, me imagino que a lo mejor institucionalmente hablando, tengan el logo de la universidad o de su curso, no sé, ustedes pueden añadirlo, ahí únicamente seleccionan el archivo y lo suben. ¿Qué más puedo hacer? Este va a estar interesante, esta es la dirección de mi Padlet. Cuando yo vaya a trabajar con mis alumnos, esta es la dirección que yo puedo, yo los puedo compartir. Me da una, si se fijan, pone Padlet.com, su nombre de usuario y un nombre que genera el mismo, la misma aplicación. Yo lo puedo cambiar para, para efectos de que sea más fácilmente identificable. Le doy doble clic y le puedo poner taller 28, 10, 20. Y ya se cambia y este lo puedo yo copiar y usarlo para invitar a mis alumnos o a la gente que yo quiero compartir el Padlet. Puedo cambiar el fondo de pantalla. Puedo usar colores sólidos. por ejemplo, naranja, se pone naranja. Puedo usar degradados. Puedo usar texturas y formas. Este, si son diseñadores o arquitectos. O puedo usar una foto. Por ejemplo, este. O pueden ustedes usar su propio fondo del tablero usando alguna foto que tengan ustedes. Ok. Esquema de colores, si quiero que sea blanco, si quiera que sea un fondo negro. Esto va a depender del diseño que ustedes escojan. El tipo de fuente. Y esto es importante, autoría. Dice, mostrar el nombre del autor encima de cada publicación. Yo siempre lo activo para que conforme sus invitados o sus alumnos vayan añadiendo comentarios, si Padlet lo identifica. Por ejemplo, Padlet parece que identifica muy bien si la cuenta con la creación de alta es de Gmail. entonces jala el nombre que ustedes tienen en Gmail. Si por alguna razón no lo logra identificar, lo que pone la parte en donde viene el nombre de quien hizo la contribución o la tarjeta, lo pone en anónimo. Ahorita lo vemos. Dice, ¿quieren que los visitantes cometen las publicaciones? Yo digo que sí, normalmente. Y sus visitantes o ustedes mismos pueden reaccionar a las publicaciones de distinta manera. ya pueden decir que ninguno o pueden muy parecido a las redes sociales que le pongan me gusta o que puedan votar o que le puedan dar estrellas o apuntar las publicaciones con notas. Normalmente yo doy me gustas o le pongo estrellas como ustedes quieran, depende de la actividad que ustedes van a hacer. A lo mejor si es una cuestión de tomar una posición a lo mejor podrían escoger votar. No sé, ahí ya dependerá de cada uno de ustedes. Sí, por alguna razón, antes de que se publique algún comentario, ustedes como administrador del tablero quieren fungir como moderadores y aprobarla o no aprobarla. y sí, estos dos casi no los uso pero vale la pena mencionarlos. Sí, algunas palabras manzonantes que ustedes puedan predecir los instituye que en algunos emojis agradables. También lo pueden usar. Yo casi no lo usaba esto. La verdad casi no lo no lo usaba. Entonces le voy a dar guardar y listo. Ya está configurado mi padler y viene con la primera tarjeta que soy yo. Espérenme un tantito. Creo me faltó algo por aquí. Ah, no. Aquí no. Dependiendo del padler que vayan ustedes a usar hay una opción adicional en este panel que acuérdense pueden entrar ya está dando clic doble clic en el título o aquí en esta roca o en esta imagen ustedes entran y vuelven a entrar al menú. Sí, hay una opción en creo que sale en el de mural que les da una opción de los comentarios nuevos si quieren que se pongan en la parte superior del padler o se pongan en la parte inferior. Depende qué es lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, para el padler este puse yo lo puse que en la parte superior porque como yo soy el primero que puse el comentario si les decía que los comentarios nuevos aparecieran en la parte superior estas instrucciones que a mí me interesaba que la viera se iba a mover hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo pues como que se iba a perder y más tratándose de 75 alumnos entonces lo que yo opté en este caso en específico es decirle que las contribuciones nuevas fueran apareciendo hacia abajo y la mía siempre va a quedar en esta posición de tal modo que aquel que entró y de hecho hubo de los 75 entraron 70 entonces hubo 5 que no entraron pero bueno se incorporaron posteriormente lo primero que vieron fue las instrucciones de la actividad en este caso ¿sí? entonces esa opción les podría servir para eso ¿qué vamos a hacer? lo que voy a hacer yo aquí es hacer una pequeña actividad de presentación de todos ustedes les voy a pedir que ayuden con su nombre las instrucciones presentarnos pido añadiendo una tarjeta siguiente información le dan doble clic pueden añadir nombre trabajan en en enero para que tipo de actividad podrías usar si quieren se fijan aquí si quieren añadir más elementos le dan clic aquí en el signo además que está en la parte inferior y les añade otra ¿sí? entonces cuando le dan ustedes añadir tableta por ejemplo la primera tarjeta en la columna es una especie como de título las siguientes tarjetas hacia abajo en el caso específico de este tipo de padlet ustedes pueden añadir más elementos pueden añadir esta flechita es para añadir algún archivo puede ser un archivo gráfico por ejemplo voy a añadir este y le puedo añadir algún título ¿no? no sé de agentes de la pandemia ¿sí? ¿qué más pueden añadir? pueden añadir una liga pueden añadir alguna búsqueda en internet o pueden añadir alguna foto tomarse alguna foto con la cámara de la computadora tablet lo que son estén ustedes estén ustedes usando ¿sí? entonces la idea es entonces los voy a invitar a este padlet y les voy a pedir que vayan haciendo una columna con uno de ustedes hacia abajo y váyanos compartiendo su nombre departamento qué tipo de actividad podrías usar y a lo mejor que nos compartieran alguna foto algún video algún en el taller de la semana antepasada alguien nos subió hasta un gif o un video ¿sí? entonces los voy a invitar ¿cómo pueden invitar a sus alumnos? le dan clic aquí perdón aquí en la en esta imagen y le dan clic aquí en copiar en el portapapeles ya se copian y se los voy a compartir en el chat vamos a ver quiénes escriben comentarios sí ahorita quiero que vean algo ya está la liga en el chat entonces denle clic ya los va les va a dar acceso al Padlet y ustedes vayan respondiendo esas preguntas y presentándose ante todos por favor con esta invitación van a entrar como invitados o sea si siguen la liga de esta invitación entran como invitados y no va a ser necesario porque como si lo hacen con sus alumnos que sus alumnos tengan una cuenta en Padlet hay un pequeño detalle ahí que a ver si sale ahorita en sus contribuciones que son ¿Se han podido acceder? Sí, sí, de hecho yo ya estoy escribiendo Perfecto, le voy a dar, si no sale por alguna razón nada más refresca en la página Ok Y ahorita vemos conforme se vaya actualizando que también va a depender de la conexión pero vamos a ir a empezar viendo sus contribuciones Vita Valere, saludos Vamos a ver, ¿dónde andan? Me hace que están abajo, a ver, vamos a ver Me va a abrir otra página, perdón Sí, vas a ver dos pantallas, vas a ver mi pantalla que es la de Zoom pero tú trabaja en la tuya, ¿no? En tu navegador, en otra pestaña, pues Ok Aquí está, ya está acá abajo Entonces, fíjense Acá abajo, Vita Valere, saludos Bueno, ahí, ahí, no sé si alcanzan a ver del lado derecho, superior una que dice añadir columna, ¿la ven ahí? ¿La tienen activada? Aquí donde está mi cursor No, no, a mí no me aparece Ok, entonces, voy a añadir una otra columna Voy a decir aquí También puede escribir Y ahorita les voy a dar la diferencia A ver, tratan de escribir también en las otras dos columnas que tienen Este, yo ya escribí Buenas días, soy Elba Pero no, creo que no aparece Ah, estará hasta abajo Elba Carmona Ah, ya Ah, sí, exacto, soy Elba Carmona Sí, gracias Ah, ok, gracias Pues miren, ya puedo ver aquí Ah, Vita Ok Scarlett Ah, ya estás en Nutrición y Ciencias de los Alimentos Yo también estoy ahí Estoy en este semestre en Con el taller de análisis de alimentos 1 Oh, de hecho, tomé la semana pasada El de los premios Ah, perfecto Estoy la parla china de la sesión, sí Bienvenido, bienvenido de nuevo Sí, gracias La Cristal Elba María Alicia Pilar Susana Montserrat Muy bien A ver Pilar, ¿qué me decías que no? A lo mejor de algo que dije hace ya, hace ratito ¿Sí? No sé si se fijan A ver En la parte superior, en vez de poner su nombre, les puso Anónimo Si alcanzan a ver ¿Sí? Sí ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando están como invitados ¿Sí? Me ha pasado Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes, las que sí le puso su nombre Por ejemplo Deja, a ver Acá del lado izquierdo Puros anónimos, anónimos, anónimos Hay alguien que Scarlett Si te Si puso tu nombre, ¿ya viste? Sí ¿Ya tenías cuenta? Acabo de registrarme Ah, perfecto Entonces Sí Ajá De hecho, estaba haciendo el ejercicio Ahorita que estabas compartiendo cómo usarlo Acabo de crear un pizarroncito de Padlet Perfecto Entonces, esa va a ser una diferencia Si ustedes hacen un Padlet Y lo comparten sin que sus alumnos se hagan Abran una cuenta En sus contribuciones va a salir anónimo Y eso a lo mejor responde la pregunta de Cristal ¿Sí? Va a salir como anónimo Si por alguna razón Ojo, me pasó la semana antepasada Alguien hizo una cuenta Y se le olvidó que tenía la cuenta Por ejemplo, decía que hace dos años Padlet Como que busca Y se identifica que ya hay una cuenta Jala la información Entonces, por ejemplo De esta profesora Ya no se acordaba Y hasta que tomó este Taller de Padlet Se acordó que ya tenía una cuenta Pero en el mayor de las veces Digamos, en lo demás Es con sus alumnos Si no tiene una cuenta de Padlet Les va a salir allí arriba como anónimo Yo normalmente lo que hago Es, como ustedes lo acaban de hacer Ponen su nombre Y ya contestan las Las preguntas O las contribuciones que ustedes quieran Si quieren que automáticamente Padlet ponga el nombre de sus alumnos Hay que invitarlos A que creen una cuenta de usuario Ahorita les digo ¿Sí? Que está Ah, tengo en cuenta Padre es Gmail Y no me jalo Habría que Hay una opción Mira Ahorita me sale Hay una opción aquí Que dice Unirse a un Padlet Entonces le das a unirse a un Padlet Y ahí le pones Por ejemplo Abres tu cuenta Ya estás aquí Le das a unirse a un Padlet Y ya te jala Digo, puede haber excepciones A veces a una de esas le falla Al Padlet Ahora, ¿cómo pueden hacer que sus alumnos creen una cuenta? Ya sea diciéndoles que entren a Padlet Y llegan a una cuenta O Y así hacemos No precisamente trampa Pero Ayudamos a tener un poco más de información Una de las cosas que tiene Padlet En la versión gratis Es que solo les deja usar Seis Padlets ¿Sí? Esa es la limitante ¿Qué tendrían que hacer? Pues tendrían que reciclar Tendrían que reciclar Padlets Y se quedan únicamente con la cuenta gratis ¿Sí? Este es un pero Ahora Hay una Una opción que nos da Padlet Para tener más Padlets Y ese está Aquí mismo Si tienen una foto Les va a poner su foto Aquí en En la esquina superior derecha Aquí les va a decir Debajo de su nombre Cuántos Padlets llevan usados Y cuántos Este A cuántos Padlets tienen acceso Si le dan en actualizar Pues les va a pedir Este Información para Para pago Pero si le dan en consigue más Les da esta información Un poco de información De este De su cuenta Y aquí hay una liga Aquí hay una liga Que ustedes la pueden copiar Y decirle a sus alumnos Que Creen su cuenta Usando esta liga De De invitación Con esta liga De invitación Lo que hace Padlets Es por cada tres Personas Que usen esta liga Para hacer una cuenta Les da un Padlet Les da un Padlet gratis Pues digamos Que si tienen Dieciocho alumnos En su En su grupo Y los convencen De usar esta liga Para hacer un Padlet Pues van a conseguir Seis Padlets más Y así sucesivamente ¿No? Yo ahorita estoy trabajando Para convencer a los míos A los setenta y cinco Que me darían Pues que serán Como unos Como unos dieciséis O tres Como unos dieciséis Quince a dieciséis Padlets gratis De sopetón ¿No? Ese es otra Ese es otro acercamiento Que ustedes pueden Que ustedes pueden hacer ¿No? Esta es otra Esta es otra manera Marta Panea Buen nombre El cuadro para escribir Lo tienes que poner Abajo Abajo de cada columna Hay un signo de más Este signo de más Ahí le das clic Y ya te abre Esto de aquí Sí Ok Esta Hay que explorar Los distintos tipos De De Padlets Que hay Por ejemplo Este Por ejemplo En mural Yo puedo ir Escribiendo Un poquito más Libre Donde va Mi tarjeta Aquí me limita A Añadir Pal de tarjetas Debajo de las columnas Que el administrador Ya creo Y eso es lo que yo Quería que viera Pues por ejemplo ¿Para qué me va a servir esto? A lo mejor Cada una de las columnas Me imagino Si es por equipos Yo puedo usar Cada una de las columnas Para un equipo distinto O a lo mejor La actividad Involucra Varias Aspectos Y a lo mejor Cada columna Sirve para Poner un poco De orden Por ejemplo Aquí a lo mejor Va a ser una cuestión De introducción Aquí la segunda Es una investigación La tercera Es por ejemplo A lo mejor Sus referencias No sé Es una forma De tener un poco Más de orden El mural El primero que sale Padre El primero que sale Es más libre Y es el que yo usé Para Para este Para que les presente Al principio Entonces Yo lo que les invitaría Es que vayan explorando O En el tutorial Qué tipo de Padre Es el que más Les conviene Si lo quieren Para presentación Yo les diría Que Por ejemplo Si es para presentación Yo les diría Que este Que dice muro Es más libre Y lo usarán Para presentarse Este de cronología Es muy útil Este solo Les permite Añadir tarjetas A lo largo De una línea recta Horizontal Pero digamos Para cuestiones De presentarse Etcétera O usan El muro O usan A lo mejor O el tablero O la columna ¿Vale? No sé Si tengan alguna duda Hasta aquí Esto es muy sencillo La verdad El uso de Padre Es muy muy sencillo Ahí está Tiene que añadir A lo mejor Alguna Alguna foto Para que vean Cómo añadir Alguna foto Alguna imagen En una liga Por ejemplo Yo tengo una pregunta Perdón Es que hace ratito Que escribimos Bueno El mío Por ejemplo Yo soy Yelva Aparecía hasta abajo Entonces después Este Añadiste más Columnas Ok Entonces si yo tengo Por ejemplo 14 alumnos Yo puedo añadir 14 columnas Para que se vean Todas en la misma Pantalla Sí Es que es lo que Quieres hacer Si tú quieres Darle un espacio A cada alumno Sí Eso quiero Haces 14 Columnas Columnas Ah Me pides Por aquí le pones Arriba Es su nota Te puedes adelantar Y escribes su nombre De cada uno de ellos Y ya les dices Que abajo Van añadiendo tarjetas Con lo que ellos Van contribuyendo Y para adelantarme Y para adelantarme Poner su nombre ¿Eso cómo lo hago? Ah pues aquí mira Añadir columna Bueno aquí Donde puse fotos Ajá Le doy doble clic Ya no sé No sé Aquí le pones La primera tarjeta Es como que el título De la columna Sí Y ya después Le vas a pedir Que con el signo de más El alumno Vaya añadiendo Cosas hacia abajo Ok Gracias Eso sí Y le das un poco De sentido de orden Así ¿no? Ajá Por ejemplo Este que ya les Les presenté Sí Sí van añadiendo Las tarjetas Se ajusta Al tamaño De la visión Por ejemplo Aquí yo puedo tener Cinco Cinco columnas ¿no? Pero los chicos Conforme Van añadiendo Se van moviendo Las tarjetas Como que se van Acomodando Entonces Este Sí puede ser Un poco caótico Si tú ya estás Respondiendo cosas Y se empiezan A mover Este Las contribuciones Yo lo que hago Cuando hice esto Es Los dejé Además fue En la mañana Hasta en la tarde Me metí Para responder Sus comentarios Algunos de ellos Por ejemplo Sí les comenté Algunas cosas Para tener más Interacción con ellos ¿no? Yo lo que observé La primera vez que lo hice Es que estaba respondiendo Aquí Y cuando le di Enter Mi tarjeta se me movió Porque alguien más Estaba actualizando Entonces las tarjetas Como que se acomodan Entonces yo lo que hago Es que les doy un tiempo Para que la gran mayoría Ya escriba Y ya yo después Me meto a hacer comentarios Esto en el caso mío Que fueron 75 A lo mejor ¿De cuánto es tu grupo? Por ejemplo Ahorita que me preguntas De 14 A lo mejor ahí puedes Tener un sentido Más de orden Por ejemplo Aquí sí podrías Tener algo así Pero imagínate Yo hacer 75 columnas Sería la locura Pero este Pero 14 Todavía se puede manejar Bien así ¿No? Sí Gracias Depende mucho Qué es lo que quieran Este Qué es lo que quieran Ustedes hacer ¿Vale? Entonces La limitante es esa Seis padlets Que las tendrían Que reutilizar Por ejemplo Voy a Moverme otra vez Si ustedes están En cualquier padlet Arriba a la izquierda Ahí está la palabrita De padlet Si le dan click Ahí Se regresan A la pantalla Original ¿Sí? Y aquí En la pantalla Original Por ejemplo Yo puedo Digamos que este Es un padle Que tiene información Déjenme ver Por dónde está En esta En los tres puntitos Es otro menú Que ustedes pueden Clonar Otra vez También pueden invitar A gente Ahí está acá abajo Y está este botón Hasta abajo Que dice Borrar todas las publicaciones Pues digamos Que ya lo usaron Ya generaron Una Un respaldo Ahorita les digo Cómo hacerlo Eso se hace en exportar Ya que generaron Un respaldo Si ya no tienen padles O quieren Seguir usando El plan gratis Sin pagar Le dan en borrar Todas las publicaciones Y ya tienen El padel vacío Para volver a Usarlo a lo mejor Con otro grupo U otra U otra actividad ¿Sí? De hecho Este es el padle Que yo sé Para otro A otro curso Borré Y lo tengo aquí En reserva Para otra Para otra aplicación ¿Cómo pueden ustedes Exportar? Le dan click Aquí en exportar Acuérdense En el padlet En los tres puntitos Exportar Y pueden copiar Y pueden copiar El enlace De padlet En el portapapeles Para compartirlo Pueden obtener Un código QR Insertarlo En su blog Página web O en Bridespace En alguna publicación De Bridespace Lo pueden insertar También Mandarlo por correo electrónico Compartirlo en Facebook Twitter O compartir en Classroom O Lo pueden guardar Como imagen Como un PDF O lo pueden guardar Como Este Un archivo Coma Separated Value O guardar Como una hoja De cálculo De Excel También lo pueden Ustedes En un momento dado En un momento dado Hacerlo Lo acomoda Déjenme ver Voy a regresar Voy a cerrar este Voy a poner El de Mis alumnos Espera tantito Que cargue Ok 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 Y aquí, exportar. La conexión a internet, déjame paciencia tantito. Lo voy a exportar con un PDF. Me pide también la letra, como quiero que salga la página. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya dejaron trabajar con el Padlet y ya nadie va a añadir más cosas, lo que pueden hacer es un respaldo para tener una evidencia, lo guardan y el Padlet lo pueden reciclar. Lo pueden usar para otra cosa si tienen pocos Padlets. Si no, pues pueden ir creando más Padlets, como ustedes crean, ¿no? Por ejemplo, abrir en Firefox. Y me lo acomodo así. En este caso, me lo acomodo en dos columnas. Y este yo ya lo puedo guardar. Sale de la dirección del Padlet, ¿sí? Cuando lo hicieron, etcétera, etcétera. Y guarda todas las demás contribuciones también con registro de fecha y hora en el que cada quien añadió su información. Y los comentarios, por ejemplo, salen el comentario que yo hice con mi nombre. ¿Sale? Otra vez. Y si no reconoce su nombre o no tiene en cuenta de Padlet, pues en el nombre de la contribución va a salir como bueno. Les piden quién añadió el... Ok. Entonces, esta sería la primera parte del taller. Entonces, lo que les voy a pedir ahorita es una... Un momentito. Ok. 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 Copio este. Entonces, ahora la siguiente parte del ejercicio. Dice, a ver, contestando un poco las preguntas de Pilar, ¿se puede reescribir o utilizar un Padlet? Sí. Como ahorita les dije, entran a la opción de borrar todas las publicaciones y lo pueden volver a usar. Y le pueden cambiar el nombre. ¿Se acuerdan que le pueden cambiar el nombre? Le pueden cambiar el nombre para que tenga otra dirección y ya lo puede usar otro Padlet. ¿Puedes, por favor, repetir cómo guardar el Padlet? El Padlet ya se guarda. O sea, si se fija, no tiene como tal, como Padlet, digamos, en el código de la plataforma. Los cambios se van aguardando conforme ustedes van haciendo cambios. No sé si te refieres a pasarlo a un archivo gráfico o a un PDF. ¿Es eso a lo que te refieres, Ponserrat? ¿Sí me oyes? Sí, yo sí oigo bien. Este, una pregunta. Yo ya hice ahorita también mi ejercicio aquí en mi computadora y ya le puse lo que quiero con lo del, escogí el del muro. Lo que no sé es cómo añadir las columnas. ¿Es en dónde lo pongo? Es que depende del tipo de Padlet que hiciste. ¿Qué formatos es este? El del muro, el primerito que aparece que dice muro. Ese va a ir añadiendo las columnas conforme los alumnos vayan metiendo cosas. Ah, o sea, ese ya en automático lo va dando. Lo va dando, pero ahí no tienes un control de decir, a ver, en la columna 1 va a estar Manuel, en la 2 va a estar Julieta y en la 3. Entonces, ahí lo que aplica es que tú selecciones el formato de columnas. Ah, perfecto. Ok, entonces el de columnas. Sí, gracias. Porque el de mural es más libre. Como les decía, el mural es más libre. Es como el que les enseñé ahorita de mis alumnos. Es más libre y el solito Padlet va acomodando las contribuciones. En tu caso, si quieres añadir una columna por alumno, por tema, no sé, como vayas a diseñarlo, en vez del mural, usa la opción de columnas. Ok, gracias. Sí, no sé si Montserrat, no sé si contesté su pregunta o... Y si no, bueno, ahorita me... si no, ahorita me dice, ¿no? Entonces la idea es... Ahorita creo que hay algunos ya se me adelantan, ¿no? Estuvo bien. Es, si no tienen una cuenta de Padlet, es que se metan a Padlet y creen una cuenta o usen esta liga, la que les acabo de poner en el chat, para crear una cuenta, como ustedes quieran. Y entonces intenten hacer un Padlet. Piensen en qué tipo de actividad les gustaría usar Padlet y hagan un Padlet. Y así como ahorita les indiqué de compartir, compártanos la liga en el chat y vayamos entrando para ver su Padlet. A lo mejor le podemos hacer comentarios, podemos insertar alguna tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cualquier duda, estoy aquí yo para... Pues si tienen dudas, ¿cómo están, no? Dependiendo qué es lo que quieran ustedes hacer. ¿Podemos cambiar tipo de Padlet? Se supone que sí. A ver, déjame ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cuánto podría colocar acciones? Sí, lo vi por aquí. Sí, mira, ya lo encontré. En los tres puntitos. Si le dan clic en los tres puntitos y abajo, después de modificar, dice cambiar formato. Le dan cambiar formato y pueden cambiar el tipo de Padlet. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita que dijeron que lo quieren hacer por columnas, pero no les dejan añadir columnas, lo pueden cambiar, por ejemplo, de muro, lo pueden cambiar a, a lo mejor aquí a tablero. Experimenten un poquito qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, yo lo voy a cambiar ahorita. A ver, este lo voy a cambiar a lo mejor a muro. Ya me lo acomodo. Ahora sí ya puedo ver. Ay, perdón, ¿me puedes repetir otra vez dónde había que cambiarlo? Aquí en los tres puntitos. Arriba a la derecha, junto a mi foto. Ah, ok, ok, sí. Arriba a la derecha. Sí. Los tres puntitos, cambiar formato. Ah, ok. Sí, gracias. Entonces, si fijan, yo ya lo cambié, lo tenía como columnas. Ya lo moví a libre y en libre ya puedo ver. ¿Ya vieron? Entonces, experimenta un poquito, piensen en una actividad y a ver qué tal sale. Dice, este ya lo, yo lo hice con mis alumnos, les asigné un líder y ellos lo tenían que clasificar y yo les di la liga con las columnas. Ay, a ver. A ver, Cristal, para verlo. Cristal de liderazgo. Liderazgo hecho con amor. Ah, ya lo vi. Imagino que esos son distintos tipos de liderazgo y que ellos identificaran qué personaje creían que representaba ese tipo de liderazgo, Cristal. Exacto, vimos varias, vimos como esas teorías de liderazgo que eran las columnas y yo les repartí así de, ah, bueno, tú eres Rafa Márquez, tú eres Madre Teresa. A ellos yo les repartí así de, ah, bueno, tú eres Rafa Márquez. Y entonces ellos tenían que clasificar a su líder en cada columna y varios hasta, la verdad es que fue iniciativa de ellos que hasta le pusieron la imagen. Ah, perfecto. Ah, la indicación de la imagen no vino de ti. No, no venía de mí, pero ellos se la pusieron. Ah, pues perfecto, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Y fíjense, este es un buen ejemplo de cómo usar un patrón. Perfecto, perfecto. Ah, pues muy bien. Muy bien. Digo, eso es lo rico, ¿no? Si alguien empezó a hacer cosas, este, ¿cómo lo hizo, no? Yo, por ejemplo, lo usé para presentación, este, por ejemplo, para identificar. Y me imagino que, bueno, tú les diste una explicación o no sé si el líder explicó. Sí, digo, la parte teórica se las había dado y fue una manera de aplicarlo. Pero justo te preguntaba si yo podía saber quién hacía qué comentario. Digo, aquí obviamente está muy controlado, pero justo como para que no pongan cosas incongruentes o si ponen cosas incongruentes, a ver quién. A ver quién es. Si quieres que automáticamente Padlet te diga quién lo escribió, tienen que hacer una cuenta de usuario. Ah, ok. Gracias. Ahora, si lo dejas muy abierto, ¿qué es lo que me ha pasado con mi grupo de la NAM? Bueno, hasta ahorita de los 75 creo que nada más dos han hecho su cuenta. Entonces, como que hacerles la trampa de forzarlos a hacerlo. Yo, por ejemplo, voy a hacer una actividad que les voy a decir que la hagan en Padlet, pero yo no voy a hacer el tablero. Entonces, por lo menos uno de cada equipo va a tener que hacer una cuenta para poder ellos crear su Padlet, ¿no? Porque hasta ahorita este lo creaste tú, ¿no? Y ellos nada más entraron. Ajá. Sí, y de hecho yo se los di ya con las columnas. Entonces, ahí hacerles la actividad y, por ejemplo, decirles, este, hagan un Padlet a lo mejor de este formato y ustedes creen el Padlet. Como invitados o 50 no van a poder hacer un Padlet, entonces a fuerza se tienen que registrar. Y si ya se registran, entonces ya va a aparecer quién hizo el comentario. Ok, gracias. Con la contribución, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, aquí había otro. Carla. Algoritmo Patreon, ¿cuál es la transformación lineal? Bueno, esto ya es muy... ¿Esto es de programación o de qué es? No, es un ejemplo de álgebra lineal. Ah, mira. Y mira que a mí me gustaba el álgebra, ¿eh? Lo que me hicieron pensar ahorita es que había estado poniéndoles nada más notas, pero lo que me hicieron pensar es que para hacerlos trabajar en equipo, igual les puedo poner los, digamos, por ejemplo, aquí las gráficas con los nodos y pedirles que pongan ahí el resultado en equipo. Puede ser. Entonces, la única duda que me queda, que seguramente ya debía de haberla entendido, pero como es nuevo no la tengo del todo clara, si quiero a ellos invitarlos a que pongan en los comentarios o que participan como equipo en cada uno de los ejercicios, les pongo nada más el link a la página y entonces ellos entran y ya lo pueden hacer. Sí, 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 sí. Sí, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Tú me hiciste ahorita que compartiste la liga? Y ya. O sea, ¿ustedes podrían ahorita con esa liga actuar sobre el Padlet? Mira, acá abajo, si te fijas del lado inferior derecho. Ajá. Es un signo de más. Ah, ok. Pues le damos clic y yo ya... Ay, qué bueno. Ajá, perfecto. Ah, muchas gracias. Si no sale mi nombre, por ejemplo, en el suyo, si están como invitados, les dices, ah, ¿sabes qué? Pon tu nombre en el título de la... De la... Claro. Y escribe algo. Ah, qué bonito. Ah, muchas gracias. Perfecto. Sí, puedo escribirle... Mira que era bueno el... Sí, muy bien. Ah, mira, le pusiste que necesitaba que... Ah, ok. Y entonces aquí, entonces yo le... Tú recibes una notificación y tú ya dices si se aprueba o no. Ah, ok. Entonces, apruebo. Ah, muy bien. Y listo. Y listo. Ah, muchas gracias. Por ejemplo, aquí yo puedo calificar... Ajá. Con cinco estrellas. Gracias. Sí, claro. Perfecto. Sí, 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 sí. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Sí, sí, sí. Creo que ya se resolvieron mis trabajos en equipo, que no sabía cómo hacer. Ahora, el chiste mucho esto es de experimentar, ¿eh? Sí. De experimentar este... Yo me lancé y la verdad es que me salió re bien con ese tablero de presentación. No esperaba que fuera tan así, pero salió muy bien. Y sí hubo interacción, no únicamente de cada alumno conmigo, porque mi compromiso fue que yo les iba a contestar a todos y cada uno de ellos. Me eché como un día, ¿no? No, no seguido. Pero lo que se observó es que muchos de ellos se comentaron entre ellos mismos y a veces sin conocerse, ¿no? Ah. Eso estuvo padre también. Eso estuvo padre también, ¿no? Pues igual nos sirve para darles más espacios de interacción también. Ajá. Yo pues lo que pienso hacer es conectarme en Zoom, darles instrucciones y luego al azar hacer equipos y decirles, tienen ahí la herramienta de Padlet, ya vieron cómo se funciona y todo más. Entonces, el trabajo es este y el entregable es un tablero en Padlet. Entonces, tienes que crear un tablero. Ah, claro. Y ya nos lo vemos al final, va a ver qué tal va, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así. No, no tengo una pregunta. Dime, Marta, ¿verdad? Sí. Dime. Ya estoy armando mi Padlet, pero no puedo copiar la dirección. Quería cambiarle primero el nombre, pero le di doble clic y ya no se puede ni copiar. A ver, estás aquí, ¿no? En dirección. Sí. Ya le pudiste, ¿le cambiaste la última parte del taller o lo dejaste igual? O sea, ya ahorita ya modifique este fondo de pantalla, colores, todo. Y me regresé en lo que usted acababa de la otra consulta. Pero no puedo seleccionar, no sé qué hacer para poderles compartir a los alumnos. Bueno, hay dos maneras. Porque ya estoy trabajando para mi clase. Puede ser así, aquí, en el signo así como de la engrane. Ajá. Y das clic aquí en dirección, en copiar en el portapapeles. Si le das clic aquí y te sale un mensaje, se ha copiado la URL del Padlet en tu portapapeles. Puede ser así o en los tres puntitos, arriba a la derecha, en los tres puntitos, le das clic. Le das exportar y le das en la opción de copiar el enlace en el portapapeles. Ok. Y con eso ya lo mandas por WhatsApp, en Brightspace o donde tú quieras, ¿no? Muy bien. Gracias, profesor. Dale, adelante. No sé si alguien más ha compartido su Padlet. Te voy a dejar de ver. Cristal y Carla, gracias. Ya compartieron el suyo. Y esto es de probar, ¿eh? Carla, profesor de departamento de física y matemáticas. Compartí bien otros materiales por tema y publicó un gráfico de un sistema de ejes. Muy bien. Vamos a dar un tiempo para que trabajen un poco más y les enseño una opción. De trabajo con Padlet. Más Tapaniagua. Pero me imagino que es... Es que tienes que copiar toda. Desde donde dice Padlet.com, desde ahí hay que copiarlo. Ah, ok. Sí, para que venga toda la dirección completa. Me imagino que va a decir Padlet.com, diagonal, Marta Paniagua o de alguna forma como pusiste a su usuario y luego lo que pusiste. Anda, así sí. Mientras tus alumnos ya nada más lo copian o le dan clic. Muy bien. Y ya pueden acceder. Semi prueba. Ah, mira, ya pusiste columna por alumno, me imagino, ¿no? Taller de propagación de errores corregidos. Ah, mira. Taller de propagación de errores corregida. Mira, me han dado una idea. Es para aquellos... Es como retroalimentación de una tarea o algo así. María, Alicia. Fíjate, es buena idea. Hacia abajo, ponte en sus... Me imagino, si tienen alguna defensa del ejercicio y demás, lo pongan y tú vayas dando retroalimentación. Exacto. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y una columna para alumnos, así para tener orden, ¿no? Perfecto. Y... Y... Entonces, básicamente, esas serían las funciones de lo que pueden hacer estas ur�� designers. con Padlet. Les digo, vayan explorando. Dice, si lo paga la única diferencia sería la cantidad de Padlets que puedes hacer. Sí, de hecho, déjame. Si quieren, me meto a la opción de pago para que vean. Creo que salen las opciones de pago para que tengan una idea de cuánto cuesta. Sí, mira, son 79 pesos al mes. Padles ilimitados. Ah, les da más memoria. Sí, sí. Les pone una restricción en cuanto si van a querer subir archivos, el tamaño de los archivos. Si paga, les da más, obviamente, más capacidad de memoria para subir archivos. Bueno, la ayuda que reciben. Carpetas. Pueden ustedes usar carpetas para organizar su información por materias, escuelas, lo que sea. O incluso puedes poner tu dominio propio. Pero yo creo que lo más importante es la capacidad de los archivos archivos. Que esta capacidad de los archivos, a lo mejor lo pueden dar la vuelta. Si en vez de poner el archivo ahí, ponen la liga a alguna plataforma de estas en la nube. Box, Dropbox y demás. Y con eso se lo saltan, ¿no? Pero sí, las paddles ilimitados es eso. Sí, no me les da seis y ya después del pago, bueno, ya les deja utilizar el número de paddles que ustedes quieran. Hay una opción, sí, nada más se los presento, la idea no es hacer curso de ello. Hay una opción de su competencia que se llama Trello. No sé si, no sé si lo, este, si lo conozcan, se llama Trello. Sí, ese sí lo, este, lo he manejado. Sí, aquí la única limitante es que no tiene tantas, a ver, déjame porque la última vez que lo usé. Y no sé si lo hayan, no. Sí, a contrario de lo que trae Padlet, que tiene para hacer muros, columnas, líneas de tiempo y todo lo demás, aquí te limita a usar únicamente columnas. Sí, por ejemplo, les voy a poner, ¿cuál será? Ah, mira, este de tareas. Es muy parecido, pero los limita a hacer columnas. Lo que trae adicional, pueden añadir gráficos, pueden añadir ligas, lo que trae de adicional aquí es que ustedes pueden, por ejemplo, ponerle etiquetas, pueden cambiar fecha de vencimiento y pueden añadir un poquito más de configuración. Y por ejemplo, pueden, es mucho más fácil mover tarjetas de una columna a otra, pero los limita a trabajar por este, por columnas. Pero todo lo demás es muy parecido. Todo lo demás es muy parecido. Lo que tiene aquí, a ver. ¿Dónde estás? No estamos seguros. Déjenme buscarle, pero parece que aquí les da un número de tableros de Trello ilimitado, pero les limita en cuanto al tamaño de los archivos si es que quieren subir archivos aquí. Pero otra vez, si ponen la liga, en vez del archivo ponen la liga a alguna de las plataformas, pues con eso le dan la punta. Entonces, como ustedes quieran, ¿no? O sea, el curso es sobre, aquí sobre Padlet, esto es lo que pueden hacer. Visualmente es muy bonito, si visualmente es bonito, pero con esa limitante y pueden conseguir más si invitan a más gente a que se metan, a sus alumnos a que se metan con una cuenta de Padlet con su invitación. ¿Vale? No sé si tengan alguna otra duda adicional. Entonces, experiméntenlo, experiméntenlo. A ver, déjame ver el de Marta. Es muy sencillo. Ay, a ver, yo acabo de subir el mío. Marta, ¿verdad? No, él va. Ah, ahorita lo veo. Yo soy Marta. ¿Dónde le doy para guardar? Porque quiero, quiero hacerle en el tablero. Bueno, quiero trabajar acá y me dice que tengo cambios sin guardar, pero todavía no sé dónde dar guardar. No, no le das guardar. O sea, conforme se actualiza el internet, a lo mejor puede ser que tengas un internet un poco lento, pero se va actualizando conforme lo vas haciendo. Porque le doy acá ya en este, para trabajar, para agregar cosas y me dice que si quiero descartar todos mis cambios que tengo. Ya le puedo seguir trabajando. Dale, dale refrescar la página. A lo mejor anda por ahí atorado. Ok, gracias. Sí. Y me decían a María Alicia, Cristal, Marta, ¿qué más había compartido Padlet? Bueno, mi Padlet es gurujoso, que es una línea de tiempo, pero todavía no añades nada, ¿no? Entonces, le doy clic aquí. Sí, eso le tengo problemita. Entonces, hola. Ya se añadió, bueno, ya te saludé ahí. Y ahí salió un hola. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo fui la que compartió el Padlet, pero no se puso en el chat y ahorita como que ya me sacó del internet, entonces ya no supe, pero bueno, ahorita intento otra vez. Sí, está guardado, ¿eh? Sí. Ahorita nos pasó como le pasa a nuestros alumnos con el examen en Bridespace que se sale y después estás profesor, y yo no te preocupes, ahí están. Solo métete otra vez y ahí debe de estar. Sí, es lo que yo creo que me voy a meter otra vez, sí. A ver, creo que alguien me mandó una invitación, a ver. Sí, yo mandé invitación, es que como estoy trabajando en mi computadora y estoy en la sesión en internet, no pude copiar el link y todo, y dije, voy a intentar ya con la, con la esta, ¿cómo se llama? Pues, pues con el usuario, a ver, no sé si aparece, ah, sí, ya, iniciando en Padlet, sí, ahí está el, sí. Ese es el tuyo, ¿verdad? Sí, es Carlet Alonso, ajá. Es eso, si mandan una invitación por usuario, voy a, otra vez, en el, en el panel general, hecho, quiere decir los padles que ustedes hicieron, del lado izquierdo, en el menú del lado izquierdo, en el panel general, de entrada, hecho, son los padles que ustedes han hecho y en compartido, son los padles a los cuales han invitado y esos a los que les han invitado no cuenta en la, en la cuenta de padles que, que pueden hacer. Entonces, Scarlet puso, yo ya entré al Padlet lujoso, al algoritmo, a My Distinguished Padlet y iniciando en Padlet. Ah, miren. Discusión, noticias, Salmonell, en Duraznos. Ah, sí, sí, lo que salió, era de empresa estadounidense, ¿no? Sí, así es, digo, no ha habido muertos, pero sí, muchos casos de hospitalización. Por eso hay. es algo serio, mi esposa le dio hace como un par de años y fuimos a un análisis después y le dijeron que sí era alcohólica, casi, casi. Y le dije, ¿por qué? Es que tus resultados salen como que daño al hígado. Exacto. Sí, es muy agresivo. El hígado tuvo que dar tratamiento y demás, es algo serio, o sea, sí, es algo serio. Sí, es muy agresivo. Y además, aquí también lo que hice fue cambiarlo como, digamos que como el diseño, porque lo tenía por tablero y ahorita que vi, dije, no permitiría como la interacción que yo quiero tener con los chicos, ¿no? Por ejemplo, de discutir noticias. Entonces, lo ajusté ahora a columnas. Perfecto. Entonces, voy a poner noticias. Abre la... Ya te puse un comentario ahí y tú puedes comentar sobre ese tablero que yo, sobre esa tarjeta que yo puse. Ok. Sí, sí, ya veo. Y se va armando el hilo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, que a veces, por ejemplo, las chicas no quieren como interactuar mucho en clase, he visto que luego sí, depende, si les interesa mucho, están súper activas y si no, se restringe mucho la participación a dos o tres, igual y aquí ya se sienten como más... Sí, te digo, lo que yo... Más en confianza, no sé. En la actividad que voy a hacer, te digo, el jueves o martes, en este grupo grande, te digo, los voy a dividir en sesiones al azar, en Zoom, y les voy a pedir que me manden quiénes son los integrantes de equipo. No se conocen entre sí, muchos no se conocen entre sí, entonces la primera parte va a tener que hacer, a ver, que se tengan que organizar ellos, ¿no? Y luego, ya que me manden quiénes son los integrantes del equipo y ya sobre eso vamos trabajando, ellos crean su Padlet, etcétera, etcétera. Ok. Ok. Muy bien. Antes de esto, sí es pensar, a ver, quiero hacer esta actividad, quiero obtener esto y con base en eso, a ver, uso el Padlet o no? Y si lo uso, ¿qué tipo de formato voy a usar? Sí, 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 claro, porque yo fue lo que tuve que hacer, ¿no? No había como planeado bien qué quería hasta que empecé a ver los tableros de mis demás, bueno, de las demás asistentes y dije, ah, claro. Sí, sí, por eso sirve verlo desde el de todos, ¿no? Elba, pusiste, necesito que pongas la completa, Elba, la que viene, Padlet.com, papapá, viene tu número. Sí, pero como lo estoy haciendo en la computadora, me quedé sin internet aquí en la computadora, no sé por qué. Lo copiaste. Sí, entonces ya lo copié, pero si no, a lo mejor me lo iba a marcar, pero no, ¿verdad? Sí, no, no sé por, como le hizo este, por invitación, sí, pero ahorita hasta que me restablezca el internet de aquí, porque no, no, me quedé sin el internet, sí. Así me pasó a tres cuartos de clase el jueves y le tuve que improvisar. También. Sí, no, y no, me dice que no tengo y que no tengo internet aquí, entonces, por eso pensé en copiarla con los números, pero no, ¿verdad? Si quieren hacer una, si quieren, este, invitarnos o invitarnos para ver cómo funciona SoPadlet y que les demos comentarios en, en el tiempo fuera de lo que es este taller, yo creo que también. Ok, gracias. Pues ya fíjense, es algo muy sencillo, no hay tanta opción. Ya lo que tienen a veces estas aplicaciones es que ya no hay tantas opciones, son muy enfocadas a lo que, a lo que pueden hacer, ¿no? Y este, y ya depende de la imaginación de cada uno de nosotros. Aprobar, aprobar, digo, a mí me funcionó muy bien en términos de presentación y creo que logré que interactuaran no solo conmigo, sino entre ellos, ¿no? Y sí, como dice Scarlett, este, encontrar maneras de que interaccionen más entre ellos, ¿no? Ellos están muy habituados a esto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? No se tengan algún otro día. Básicamente, esto es lo que quería ver con, con ustedes, ¿no? ¿Alguna otra duda o este, ¿Alguna otra duda o este, Bueno, de tomos les pongo mi correo en el chat. Si tienen alguna duda o este comentario o quieren invitar a ver sus tableros para irnos retroalimentando y darnos ideas con mucho, con mucho gusto, mi nombre otra vez, mi nombre otra vez es Armando Conca. Yo estoy adscrito al departamento de ingeniería, pero le doy, le damos en alguna materia servicio a las chicas de nutrición, por eso, por eso ando, ando metido ahí también, ¿no? y y y y y y Gracias.